saludos nuestra gente linda y hermosa de youtube como están hoy a mi gente esperamos que estén super super bien porque el videito de hoy va a ser un vídeo bien chévere y bien interesante que espero que ustedes lo disfruten pero antes de mi gente subí un videito de reto demasiado extremo que se lo dejaré en la descripción y en una tealética por aquí o por allí para que ustedes lo vean y les pueden ver este videito el vídeo de hoy va a ser bien interesante porque vamos a asustar a personas desconocidas si ustedes tienen que quedarse porque este vídeo va a ser demasiado chévere vamos a ver si en verdad la muerte de Ike ha retado entonces mi gente vamos a ver cómo sale este videito y hicimos un videito imitando a personas desconocidas que también se lo dejaré en la descripción que estamos haciendo la segunda parte que va a ser demasiado dura y demasiado chévere pero yo te sabe mi gente suscríbase activen la campanita de notificaciones para que lleguen todos nuestros vídeos y mi gente sin más preámbulo y sin más prólogo comencemos saluda creo que mi gente tenía un par de días que no hacían un par de vídeos heavy está palomo está palomo no palomo no usted me decía a mí vamos a hacer un vídeo y se iba por ahí con otro pero yo ya estamos aquí estamos activos estamos activos nada mi gente nos vemos allá cuando estemos asustando a la gente ya sabe mi gente mira lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser simple vamos a agarrar personas que estén distraídos que se yo que etcétera y con este globo se lo vamos a explotar con una aguja entonces uno sabe que eso hace un sonido como si fuera un tiro entonces vamos a ver la reacción de la persona entonces allí hay una persona sentada billy va a comenzar él va a ver si él asusta a esa persona y yo estaré grabando en cámara oculta vamos a ver bueno bueno mi gente por lo visto ya hemos asustado una persona ustedes vieron qué reacción tuvo mire aquel que está sentado allí vamos a ver mi gente cómo reacciona cuando yo le pegue el globo vamos al pasito qué reacción de la gente Oigan mi gente, este video está quedando demasiado bacano, ya hemos asustado a dos personas Vamos a asustar a tres personas más, a ver cómo nos salen, uno me cayó de atrás, oiganme, en realidad me asusté pila Pero después le dijimos, bueno que será un videito para YouTube, etc. Así mismo, entonces mi gente, ahora Estábamos por el barrio, pero la persona que estaba, en realidad no la conocíamos, entonces ahora vamos a salir para allá adelante Para ver cómo, por nuestra calle principal, para esas personas a diario, entonces nosotros vamos a ver qué persona encontramos allá adelante Así que mi gente, quédense ahí, que este video está saliendo demasiado duro, demasiado bacano, así que ustedes saben, Billy, que es lo que hay Vamos a romper ahora, vamos a ver qué es lo que me hace este Mire mi gente, Billy va a ser la víctima ahora, que va a asustar, así que ellos te saben, quédense ahí Bueno mi gente, ahí va Billy, vamos a ver a quién él va a asustar Billy es que es la muerte Billy, cualquier vaina corre, oíste Como yo corrí Cuidado si te explotas la vaina, loco el daño, oíste Billy, mira, Billy, mira, Billy, mira, si tú vas a correr, mírame Tú eres el pro club. Sí, tú eres ese loco. Ahí, 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 ahí. Ahí viene que viene. Ahí viene, ahí. Ahí viene, ahí, ahí. Ahí viene. Ahí viene ahí. Ahí es un video. suis. Oí. Ok. Eh. ¿Cómo lo voy a hacer? Es un video. Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Este video fue demasiado bacano Demasiado chévere Así que yo espero que ustedes lo compartan Con todos sus amigos, vecinos, primos y tíos Estamos a pila de gente Así que si ustedes quieren una segunda parte de este video Esperamos que este video pase Más de 100 likes Para hacerle una segunda parte Pero lo vamos a hacer más pro Más profesional y más bacano Y si ustedes quieren ser saludados en un próximo video Compartan mi video anterior o este video Y ustedes serán saludados Pero mi gente, nos vemos en el siguiente Con Soto Vlog Saluda a la gente tuya Le vamos a mandar un saludo Al negro yankee A negro Que es de los míos personal Nos vemos en el siguiente Falta uno Saludos para Kiko Capón Al camarógrafo de nosotros El pito El pelipón Aníbal La gente dura ¿Ya papá y qué? El pito 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 Gracias por ver el video.